¡Arriba! Mirá, mirá. El 17. ¿Qué le dice? Alimentos para caballos, la bestia. Mirá quién habla, mirá quién habla. Sí, pero yo creo que... ¡Arriba! ¡Vitozana! ¡Ahora no meusta! Que tuve! ¡Arriba, arriba! ¡Acurtada! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 allocation Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡감ices! ¡Arriba! ¡arriba la presión! ¡Arriba, ahí-bal! ¡Gracias! ¡Abrita! ¡Yeah! ¡Hay dragón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Abrita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golito, molito! ¡Golito, molito! ¡Golito, molito! ¡Golito, molito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Me entero, me entero, me entero! Bien, ¡bastra! ¡Bien! Voy a agarrar, voy a medirme. La señora la podía agarrar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bajo! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien estable! ¡Así! ¡Mandamos bien! ¡Bien Manuel! ¿Cómo andan ustedes? ¡Bien! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Afuera, afuera! ¡Cuídenla! ¡Cuídela! ¡Afuera! 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 ¡Petalo! ¡Me siento! ¡Vamos! 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 ¡Arresta! ¡Arresta! ¡Bien! 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 ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cuidado! Falta, falta, vení conmigo, vení conmigo. ¡Arriba! ¡A venida, señor! ¡Fuera! ¿Qué pasaste por acá? Cerca, ven, cerca. ¡Ven, ven, ven! ¡Cegui, segui, segui, segui! ¡Ven, adelante! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ven, ven! ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Que buenísimas! ¡Que buenísimas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sustán! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Nada! ¡Nada! ¡Seguid! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, adelante. La otra es la carrera. ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas? ¡Al fotógrafo! ¡Te apuntaron mal! ¡Cachete dando! Ya no han pegado ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡A la Конечно! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Gracias! 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 A la luz del cuerpo de vuelta No es alrededor ¡Más rápido, Monti! ¡Más rápido, Monti! ¡Él yata, intento! ¿Completo? ¡Coleto cuide la vuelta! Elencia de vuelta, Guadal большое ¡Cuátos le tienen! El 8 entra 8-4 7-4 7-4 8-5 Sigue, sigue, sigue. Ok, vamos atrás. Venga atrás. Seguirlo, seguimos, seguimos. Venga atrás. Venga atrás. Venga. Aplausos. Venga. Pasos del lado. Cuidado, todo puesto. Vamos. La Paz ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Sabi! 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 ¡Bien! ¡Aciende 4! ¡4, 1! ¡Vamos, chicos! ¡Entra vos! ¡Entra vos! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos ahora, dale! ¡Qué calado, dale! Dale Dale Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Juanito, dale Dos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue una vez! Voy fe ¡Que rico! ¡U 함께! ¡Venga,ゆ beso! ¡Venga, viejo! ¡Venga, viejo! ¡Estable! ¡Ferén! La marca nueve ¡Venga! ¡A Matrix! ¡Gracias! 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 ¡Bata Robi! ¡Pata! ¡Pata! ¡Bata! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! He puesto 15 fichas por hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó? Pat? Le pregunté si no será mucho. Le pregunté si no será mucho. Le digo que no. Muy convencido me lo dijiste. Tendrá razón. Tendrá razón. Igual había que preguntar. Por si que pasa de vuelta. Cual creative, muy emocionada tan muerte y rapido. Vale añadía. Llegada, cupola. Llegada. Llegada, cifra. Llegada, recruited. Llegada, fija. ¡Vweder, FIFA. ovich, Duncan, para el lino. Raúl. ¿Cómo vamos Pat? ¡No! 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 ¡Subí, dale Fraguito! ¡Subí! ¡Subí, subí! ¡Dévate, vaca! ¡Dévate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Chacra! ¡Bien! ¡Por eso! ¡Pero! ¡Vamos, Chacra! ¡Dale! ¡Todo! ¡Fantad! 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 ¡¡Vamos, Chacra! ¡Vamos! 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.